A la vez, a unos corridos de Lupito, dice Divisando aquellos cerros, recordé una vieja historia De alguien que no está presente, pero ahorita está en la gloria Era Lupito Quiñones, un joven muy reservado Era el estilo de ese hombre, por varios ya respetados Dos o tres hembras dijeron, que era muy interesante Con los rayos que él andaba, agarraba aún al instante Uno de esos días nublados, señores yo soy testigo A Lupito se le ocurre, irse pa' Estados Unidos Voy a ganar buen dinero, para mis seres queridos Los Ángeles, California, donde trabajó el amigo Para darles a su gente, lo que se había prometido No fueron muchos los días, que gozó en el extranjero Luego le dieron la muerte, cobardes y traicioneros Todos tomaban tranquilos, cuando en eso discutieron Lupito no era dejado, y golpes todos les dieron Después de herirlo bastante No recordar lo que hiciera Pero fue tanta la causa Que eso la vida perdiera Si hubiera sido uno a uno Él todavía viviera Y ya mandaron la noticia Para su rancho querido Del municipio de Aome Muy tristes están sus amigos Ya lo estamos esperando El avión ya va llegando Su familia está muy triste Y sus hijitos llorando Ya te van a sepultar Te fuiste con el eterno Te trajeron a tus tierras En donde te habían nacido Te quieren y te respetan Quien te compuso el corrido Ahí nos va compa Ranzel El corrido de Lupito Fierro Saludos compa Ánimo compa Ánimo